Hostería de Carlos, vive la aventura, relajación y emoción en un solo lugar. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Me espero que muy bien. Bueno, aquí estamos ahorita por el Centro Comercial de Iñakito y bueno, la idea de este video realmente es grabarles algo que nunca grabamos, porque es cierto, es algo que nosotros salimos, lo tomamos para nosotros y todo eso y es buenísimo eso, me gusta estar desconectado y todo eso, pero bueno, en esta ocasión vamos a compartirles un poco de lo que hacemos, realmente es sin rumbo fijo, estamos por aquí, salimos un rato, nos metemos por aquí y por allá, más o menos como lo que hago en mis videos solos, pero bueno. Ámbar, Ani, ¿qué vas a decir tú? A ver, voy a decir que entonces por aquí está, está el parque pero, o sea, un poquito más lejos y entonces les recomiendo que vayan a visitar este lugar. La Carolina se llama. Sí, el parque La Carolina. El parque La Carolina y este lugar se llama, ¿cómo? El centro comercial de Iñakito. Como dijo mi papá, el centro comercial de Iñakito. Eso. ¿Y de qué es el helado? Por aquí está Ani y el otro. Estamos comiendo unos helados que realmente este lugar, desde que lo probamos nos ha encantado, se llama Crepes y Waffles, ¿verdad? Está aquí en el centro comercial de Iñakito, en el patio de comidas y bueno, de una vez para compartirles también, obviamente, los alrededores, pues chévere. Y ¿sabes qué? Mi helado es de fresa, que es esta la más roja. Y el lechicle, miren, tiene muchos colores. Bueno, sí, el mío es de maracuyá con guanábana, es full naturalidad. Y en aquí se echó ¿qué? Brownie y coco. Bueno, y ahora sí, les voy a compartir un poquitito. Otra perspectiva. Aquí está el edificio Iñakito. Bueno, como pueden ver, ustedes ya se dan cuenta que es grandecito, ¿no? Por ejemplo, el promedio del edificio, miren cómo quedó, miren cómo quedó, están así. Pero esta cosa sube, 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 sube y ahí. Y los otros están para allá, los otros están para allá, súper más grande, o sea, este 25 pisos versus 31 pisos el que va a estar para allá. Pero bueno, les comparto un rato por aquí la vista para que puedan ver un momentito aquí arriba alrededor del centro comercial de Iñakito. Y aquí tenemos el edificio Iñakito, amigos. Es bastante grande, de verdad, más o menos a la altura de este. Así se ve, ahí está el centro comercial del Caracol. Esta es la parte de Pueyos Campero, por allá sigue el centro comercial de Iñakito, la avenida Río Amazonas, las Naciones Unidas. Y bueno, seguimos por acá. Les menciono porque yo sé que hay personas que tienen mucho tiempo y guau, o sea, y a veces ni reconocen los lugares. Me dicen, guau, pero que he cambiado esta, no lo creo. Entonces, bueno, por eso les repito el nombre de las calles para que se oriende un poquito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, seguimos por aquí todavía. Ani está tremendeando. Ahorita entramos ahí al centro comercial CCNU. Es un centro comercial ya que tiene su tiempo, no sé cuánto exactamente, pero sí. Sí es más antiguo que los demás. Y bueno, amigos, sigo por aquí para que puedan ver el panorama ahorita. Eso es lo que me gusta, caminar por aquí realmente es un relax y todo eso. Bueno, ahorita es domingo también. Obviamente, cuando es día de semana, hay más flujo de personas porque buscarle en su trabajo y todo eso. Pero es bien tranquilito, bien tranquilo. Bueno, a ver si le llevo esta tremenda un rato a la Carolina. Porque, porque sí, porque Ani es demasiado inquieto. Uno sale con ámbar, súper relax. Pero con Ani, ¿sabes? Uff, quiere correr, quiere por aquí, por allá. Entonces, bueno, seguimos por acá. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? Porque dices, amén. ¡Mamá! ¡Qué lindo! Le estoy diciendo mamá, abrazo. Y es porque ella está viendo ahí el área verde. Y bueno, pues sabe que para las niñas eso es un encanto. Porque bien, pues, ya saben que uno le suelta ahí de uno a ¡fum! Se van, pues. Y un parque bastante bonito realmente, me gusta. Área verde está totalmente abierto. Ya les he grabado, recién hace poco las grabé aquí. Pero bueno, ahorita es un poquito. O sea, hacemos muchas cosas. O sea, entramos a ciencias comerciales, vemos por ahí. Quitamos la grabación. Y ya seguimos, pues. Ahora, vaya, vaya, vaya. Mira, vaya. Automáticamente a tirarse de ahí. ¡Va! Allá está Ámbara, el bosquecito mágico. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, busco Ámbara! ¡Corre, corre! Algo que tengo que tener cuidado con ellas porque, verdad, aquí venden mucho algodón de azúcar por todos lados. Y esas niñas se vuelven locas con eso. Y quieren, pero ya, ya basta. Ya es que se ensucian todas también. Pero bueno, miren esta parte por aquí, amigos. Y esto apenas es uno, pero sí tiene varios, varios sitios así que son como un bosquecito. Son bastante chéveres, ¿verdad? Mira a Ámbara gritando por su hermanita porque se escapó. Y Ani se molesta. Mamá, ayúdame. Mamá, ayúdame. Es que Ani es así, Ani es demasiado tremenda y de verdad que... Bebé. ¿Cómo le cuida Ani? No, pero Ani... Ani es demasiado insistente, bebé. Siempre con... Voy a intentar aquí. Bueno, y están pegadas las niñas. Nos metimos aquí en mi juguetería. Porque, bueno, pues realmente el parque por allá, por los lados de los columpios y todo eso que ella le encanta, está full, full, full de personas. Bueno, entonces, bueno, para prevenir y todo eso. Entonces, me acuerdo que por aquí vea mi juguetería y, bueno, aquí se van a entretener un buen rato. ¿Se conocen este lugar? Se llama mi juguetería. Es bastante chévere, bastante extenso. Hay muchísimos juguetes, juegos didácticos familiares y todo eso. Y bueno, Ámbara está ahí vuelta loca. Ah, ya. Prueba. Esta es la parte que me... Que me guste bastante juegos didácticos, bastante chévere, familiares más que todo y todo eso. Vamos a ver qué es esto, de qué se trata esto. Ah, ya, ya. Presiono el botón, dice. ¿Le doy? Ok, creo que hay que... Tienes que seguir a este juego. Ok. Pueden jugar gratis aquí. Y bueno, sí, bastantes cosas aquí. Bastante graciosas. Y bueno, sí, bastantes cosas aquí. Por la avenida Juan Pablo San. Por aquí ahí está el Consejo Nacional Electoral. Y bueno, andaba por aquí. Como andaba por mi juguetería que queda relativamente cerca. Ya agarró una flor por ahí. ¿Qué iba a decir? Y bueno, de verdad no se quedan quietos. Les adelanto. Para los que no tengan niños todavía. Tienen que darles duro y cansarles. Porque si no... Porque si les cansan, llegan allá y caen dormidos. Sobre todo, andaba. No se escapa de nada. Ven acá, ven acá. Me recuerda a Dambar cuando era pequeñita. Súper tremenda. Y están ahí corriendo a escapar. Ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá. Ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. Están más por ahí hasta Nati. Ven acá. ¡Ven acá! ¡Listo! No, no, párate, párate, párate. Bueno, ahorita estamos justamente aquí. En este edificio que se llama Corea Park. Entonces, bueno, es una zona realmente por aquí bastante tranquila. Una ratita está Netlife. Está algo que... CFN, algo así. ¿De qué se trata? Realmente... Es que moví hace rato. Pues, o sea, lo que hacemos... Un día normal que salimos, nos escapamos. No grabo para nada porque ando con... Así, pues, con la familia para dedicar el tiempo a ellos. Y bueno, así. En este edificio que es bien raro. Es un monstruo también. La verdad que el diseño que tiene me gusta bastante. Parece como una M, algo así. Mírenlo, mírenlo. Es bastante grande. ¿Qué pasa? Tremendo. Sí. Está bastante grande. Creo que está al ladito de esto. Este es el Metropolitan. Allá ya estamos en las Naciones Unidas. Y listo. Y así es esto por aquí. También para que conozcan un poco de otros lados de Quito. Donde he pasado, no les he grabado, obviamente. Pero, bueno, sí van conociendo la ciudad un poco a poco. Son las paradas que tanto les dije, recuerdo hace tiempo, que estaban haciendo. Miren, realmente quedaron bien bonitas. Me encanta su diseño. Se ve algo modernito así. Bastante con su color metálico. Chévere, chévere, chévere. ¿Qué vas a decir? Yo voy a decir, yo he visto esta zona por aquí donde siempre graba Albert. Sí, exactamente. Mira, 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 yo le digo el perro porque es como un perrito pequeñito así que esos que andan, que lo tienen y se sueltan y andan tremendo por ahí. Sí. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. bueno amigos de que compartiéndole un poco lo que hacemos regularmente cuando si no grabamos cosas y salimos por ahí un rato a distraer la mente bueno recuerda si el vídeo da la manito arriba comenta comparte suscríbete a mi canal con muchísimo cariño como siempre para ustedes nos vemos en un próximo vídeo y a ney llorando porque se golpeó con él wow así y y y y y y y